Muy pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentre cada uno de ustedes en este momento. Mi nombre es Wilson Chiquito y vamos a continuar con este estudio. Vamos a avanzar un poco más para que podamos entender un poco más acerca de lo que Dios nos quiere decir a cada uno de nosotros en este momento. Ahora entonces vamos a continuar con el estudio Secretos de los Antiguos Pergaminos. ¿Cuáles son esos secretos? Antiguos pergaminos. ¿Qué quiere decir con Antiguos Pergaminos? Vamos entonces a ver, vamos a analizar qué es lo que nos quiere decir Dios a través de este estudio el día de hoy. Entonces, como puedes ver tú aquí en este pedazo de slide, dice que el secreto de los Antiguos Pergaminos tiene un significado para cada uno de nosotros. Pero entonces, ¿qué significado quiere decir esto para ti? ¿Qué significa esto que tienes enfrente tuyo? ¿Qué significa para ti? Antiguos pergaminos. Vamos a descubrir entonces qué es lo que significa esto que tenemos aquí. Pero empecemos entonces con una historia. Vamos a hablar del señor Marsh. Vamos a hablar del señor Marsh. Entonces, hace algunos años el señor Marsh se enteró que su tía había muerto y lo había incluido en el testamento. Su tía, la que había muerto, había incluido a Mr. Marsh en el testamento. Entonces, en ese testamento decía, a mi sobrino Stephen Marsh le dejo la Biblia familiar y todo lo que contiene, junto con el sobrante de mi patrimonio. O sea, el dinero, ¿no? Entonces, después de pagar todas las deudas que había dejado aquella mujer, solo quedaron algunos cientos de dólares para aquel joven Marsh. Después entonces, ese dinero se terminó muy pronto, se terminó verdaderamente rápido y todo lo que había quedado al señor Marsh fue la Biblia familiar. Lo único que le quedaba a este pobre muchacho era la Biblia que le había dejado su familiar, que entonces le colocó en un baúl de su bodega. Él decidió guardar esta Biblia en un baúl en su bodega. Entonces, finalmente, dice que Stephen Marsh se jubiló y con una mínima pensión terminó su vida. Él llegó a la antigua edad, llegó a una edad adulta, ya de tercera edad, y se llegó a jubilar, pero entonces con un salario muy mínimo, con un dinero que no le alcanzaba para absolutamente nada. Entonces, vivió este joven, que existía en algún momento, vivió en la pobreza por algunos 30 años. Vivió siendo pobre, muy pobre, porque toda la plata se le había ido. Entonces, como puedes ver aquí en la foto, finalmente, cuando tenía 90 años, ese señor Marsh decidió mudarse a la casa de su hijo. Mientras empacaba sus pertenencias, tomó la Biblia del baúl que había guardado aquella vez de su familiar y comenzó a ojearla. Él recordaba que su tía le había dado la Biblia, entonces empezó a estudiar aquella Biblia. Pensó, yo solo a pasar, a ver qué había por ahí. El señor Marsh quedó sorprendido al encontrar billetes entre las páginas, encontró billetes entre las páginas de la Biblia. Contó más de 5 mil dólares en efectivo, una cantidad muy grande para aquella época. Entonces, este hombre había pasado la mayor parte de su vida pasando necesidades y siendo pobre cuando hubiera podido ser rico si hubiera abierto la Biblia un poco antes. Entonces, él había tenido un tesoro a la mano dentro de la palabra de Dios hace muchísimo tiempo. Ahora la pregunta para nosotros con esa introducción y pensando en el señor Marsh. ¿Será que es posible que también nosotros tengamos un gran tesoro en nuestras manos y no nos estemos dando cuenta? Que tengamos la Biblia solo por decoración y que verdaderamente no nos estemos dando cuenta de lo que tenemos o estemos apreciando aquella maravilla tan grande como es la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, hay millones de personas que creen que la Biblia es un libro más extraordinario que existe entre los montones de libros extraordinarios. Están convencidos de que la Biblia es inspirada por Dios y contiene instrucciones claras sobre cómo obtener la vida eterna. Es como un reglamento, como un currículo, como se le dice, como una guía para que te lleve a la vida eterna. Mucha gente piensa de este libro como algo extraordinario, pero que es solo un libro más. Entonces, personas de todas las nacionalidades, lenguas y razas han aceptado la palabra de Dios como un tesoro que transforma. No solo lleva a la vida eterna, sino que transforma para esta vida. Te lleva a disfrutar de una vida de gozo mientras estamos aquí. Sea de la lengua que sea, sea de la nacionalidad que sea, seas colombiano, sea filipino, sea donde seas, esta Biblia es para ti, o sea, por eso está en muchísimas lenguas y por eso viene traducida en varios idiomas para que todo el mundo la entienda. Sigamos. Entonces, otros tienen serias dudas, otras personas aún dudan. Tienen muchas preguntas, así como estuvimos en el primer estudio de Nabucodonosor. Muchas preguntas, se inquietan. ¿Podemos entonces confiar en ella? Esa es la pregunta que ellos hacen. ¿Podemos entonces confiar en la Biblia solo porque la escribió Jesús y porque lleva muchísimos años en la historia? ¿Es segura? ¿Será que sí es vigente aún en día? Entonces, algunos dicen que pueden confiar en la Biblia completamente. Unos dudan, otros dicen que pueden confiar en la Biblia. Otros dicen que sí deben realmente confiar. Otros que no, que no se debe confiar. Hay muchas dudas. Otros dicen que no, que en verdad, ¿quién tiene razón? Que no saben qué hacer porque no encuentran sentido la palabra. Dicen que tanta gente, tantas teorías que aún entonces no comprenden y en verdad no quieren entender lo que dice la palabra de Dios. Entonces, y la respuesta es importante. No es para que pensemos que solo la gente se pregunta y listo. Esta respuesta es muy importante si la Biblia es verdadera o no. Porque entonces, si la Biblia es verdadera, entonces nuestra confianza en ella, en la Biblia, es cuestión de vida o muerte. Es cuestión de salvación o perdición. Es cuestión de ir al cielo o perecer para siempre. Entonces, por eso, como decía en un comentario anterior, es para vida eterna, es para que nos traiga salvación a todos. Y Dios nos la dejó para eso mismo. Entonces, dice aquí que si la Biblia es verdadera, entonces tu destino eterno, tu destino y el mío eterno, depende completamente de que creas y aceptes lo que está escrito en la Biblia. Entonces, y lo que creas acerca de la Biblia influirá directamente en lo que creas acerca de Dios. Si crees en la Biblia, que es escrita describiendo a Dios, entonces esa va a ser la base de tu creencia en Dios. Demos un vistazo entonces en este gran libro, la Biblia, que también se conoce como la palabra de Dios. Y veamos si podemos entonces encontrar evidencia de su claridad o no, de su confevialidad o no. ¿Será que sí podemos confiar? ¿Será que sí es clara la Biblia o no? Entonces, vamos a descubrir esto en un poco más adelante. Vamos a entonces, como puedes ver aquí en esta imagen, dice, La Biblia no es tan solo un libro, no es un libro cualquiera de historia, no es un libro común de historia, sino una biblioteca completa dentro de un solo libro. O sea, es un solo libro, pero con muchos libros dentro de ella misma. Es una biblioteca de libro. La Biblia contiene 66 libros escritos en diferentes épocas por distintos autores a lo largo de un periodo de 1600 años. Hay 27 libros en el Nuevo Testamento y 39 libros en el Antiguo Testamento. Entonces, podemos ver esta división de Nuevo y Antiguo Testamento. Entonces, vamos a seguir con lo siguiente. Los libros fueron escritos por 45 hombres distintos. Sin embargo, encontramos una sorprendente coincidencia entre todos que solo puede explicarse porque tuvieron la misma fuente. Aún si no se conocían esas personas, ¿cómo fue tal la coincidencia de que pensaban lo mismo, de que decían lo mismo, aún sin conocerse el uno al otro? Dice aquí que es porque entonces tenían información de la misma fuente, venía de la misma fuente esa información. Entonces, ellos pensaban lo mismo, iban a decir siempre lo mismo. Porque esa fuente les daba a conocer a ellos lo que tenía que decirnos para nosotros, lo que en verdad debíamos de conocer. Entonces, pero esta coincidencia total se da aún cuando muchos de los escritores no se conocieron entre sí. Tenían trabajos muy variados. Algunos ni siquiera se conocieron entre sí, ni siquiera pudieron decir, oh, yo escribí esto, o escriba esto por mí, o algo así. Ellos no se conocían aún y aún escribieron casi lo mismo, seguían la misma idea, seguían la misma metodología. Entonces, ¿cómo pueden distintas personas sin aún conocerse escribir del mismo evento, escribir en el mismo modo? Es porque provenían de la misma fuente, provenían del mismo conocimiento. Vamos a descubrir un poco de esto más adelante. Dice entonces... Diferentes a vidas, que algunos tenían otro aspecto de su vida, como médicos, extranjeros, granjeros, y aún escribieron prácticamente lo mismo que Dios les dijo que hicieran. Sin embargo, hay perfecta unidad y armonía entre sus escritores. Esa perfecta unidad hace que esta coincidencia se convierta en un milagro de que Dios los utilizó a ellos para que dieran su mensaje, aún sin conocerse. Entonces, dice... Si en verdad estamos confiando en Él o no. Vamos entonces a seguir leyendo 2 Pedro 1.21. Si puedes ir a tu Biblia, vayan a 2 Pedro 1.21. Y dice... Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Nunca fue por voluntad humana. Sino que los santos, dice que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Dice que fueron los hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo que envió Dios para que ellos entonces fueran... fueran a escribir la Biblia, fueran a decir estas palabras que no venían de ellos mismos, del ser humano, sino del Espíritu Santo que Dios les envió a ellos. Vamos entonces ahora a otra cita bíblica que está en 2 Timoteo 3.16. Vamos a 2 Timoteo 3.16. Entonces, ¿cuán importante es la Biblia en este capítulo? Porque dice que esta escritura es para... es dada por Dios a todos. Es dada por el Espíritu Santo de Dios. Sigamos leyendo en 2 Timoteo 3.17. 2 Timoteo 3.17 nos dice... A fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente, preparado para toda buena obra. Dice la razón por la que Dios eligió este método de comunicación. Entonces, hablaremos a través de la Biblia. Eso se habla a través de la Biblia. El método que Dios utilizó para darnos a conocer su voluntad. Es porque la comunicación cara a cara entre Dios y el ser humano había sido interrumpida por el pecado. Entonces, ¿por qué tenemos un libro? Te puedes preguntar por qué. Entonces, Dios no nos habla a nosotros directamente. ¿Por qué no nos habla a través de sueños? ¿Por qué no nos habla a través de apariciones? Porque Él fue el que utilizó este libro para así permitir que el pecado no nos impidiera estar con Él. Ahora que el pecado nos impidió estar cara a cara con Jesús, cara a cara con Él, que nos contablas, nos dijera directamente las cosas. Él decidió dejarnos este libro maravilloso para que nosotros entonces conozcamos esas cosas que debemos seguir. Sin necesidad de estar ahí con Él por causa del pecado que nos separó de Él. Entonces, cuando Dios y el hombre caminaban y conversaban juntos en el Edén, esta oportunidad nosotros teníamos, o los padres antiguos, Adán y Eva, tenían de conversar directamente cara a cara con Dios. Pero entonces, por el pecado, ahora nosotros nos apartamos de Dios y ya entonces no podemos hablar con Él cara a cara. Hasta un día que Él venga otra vez y, como dice el himno, cara a cara le veremos cuán glorioso. Entonces, dice que no había necesidad de que ningún profeta escribiera lo que Dios quería que el hombre supiera. No había necesidad de un tercero, entonces había sólo Dios y el humano. No había necesidad de profetas, porque entonces ellos podían hablar directamente, ¿no? El humano y Dios podían hablar directamente. No necesitaban de profetas ni de otras interpretaciones, sino que directamente. Pero ahora, como nosotros no podemos por causa del pecado, entonces necesitamos un tercer, una tercera parte, como es la Biblia. Entonces, cuando Adán pecó, él se escondió de Dios, porque tuvo miedo y se sintió culpable por lo que él había hecho. Cuando Dios le preguntó dónde estaba, Adán le respondió lo siguiente. Vamos a ver qué le respondió a Adán. Él dijo, en Génesis 3.10, encontramos, Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, y me escondí, dice Génesis 3.10. Me escondí, nos apartamos de Dios por causa del pecado. Entonces, Dios no podía continuar hablando cara a cara con el ser humano. El pecado hizo que nosotros nos alejáramos de Dios. Es como una barrera que separa en medio de nosotros, entre Dios y el ser humano. Entonces, no podemos ya hablar cara a cara con Dios, por eso él ha decidido dejarnos este libro maravilloso. Decidió revelar lo que quería que supiéramos por medio de sus profetas, y más tarde, por medio de su hijo. Entonces, él eligió personas, él eligió profetas, para que esos profetas escribieran la palabra de Dios, por medio del conocimiento que el Espíritu Santo les había dado a ellos. Entonces, por eso fue que ellos fueron capaces de escribir los libros. Por eso dice, los antiguos pergaminos, como decía en el primer slide. Vamos ahora a Amos 3.7. Amos 3.7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos, y a sus siervos los profetas. Amos 3.7. Entonces, Dios da a conocer lo que él quiere hacer a través de sus profetas. Dice que no hay nada que Jehová el Señor no haga sin que revele a sus profetas, a las personas que él ha elegido. Entonces, lo que está escrito, en pocas palabras, es lo que Dios quiere. Lo que está escrito en la Biblia es lo que Dios quiere que sepamos. Ahora, Dios inspiró, por ejemplo, a Moisés para que escribiera el libro de Job y los cinco primeros libros del Antiguo Testamento, a los que en conjunto se les llama la ley. Esto sucedió en algún momento, alrededor de 1500 años antes de Cristo. En esa época, Israel había crecido hasta ser una poderosa nación de varios millones de personas. Y todo necesitaba comunicar, Dios en ese tiempo necesitaba comunicar su voluntad en forma escrita, para que este profeta, Moisés, le diera a conocer a toda la multitud, porque es que entonces había multitudes de personas. Él no podía, o sea, Moisés no podía darle a conocer por medio de su voz, sino que entonces Dios le daba a conocer a Moisés lo que tenía que escribir, y entonces él daba a conocer las escrituras a los pueblos. Por eso era, ese fue el método, esa fue la técnica de Dios para dar a conocer su palabra, por medio de escritos. Vamos entonces ahora a esta parte donde dice, el pueblo podía leer los diez mandamientos que Dios escribió con su propio dedo en el libro de la ley. Entonces, ¿por qué está escrito? No para que yo te cuente a ti, para que yo te diga, entonces tú vayas y le cuentes a otro, oh, ¿quién te dijo? No, Wilson me dijo esto y lo otro que Jesús me ama. No, sino que las personas vayan y digan, he leído lo que Jesús me escribió a mí, porque está escrito personalmente para cada uno de nosotros. Entonces, tú vas a ser testigo primeramente de lo que Dios quiere para ti, no porque yo te lo cuente ni porque yo te lo diga, sino porque tú mismo lo leíste, porque tú mismo lo experimentaste. Entonces, por eso fue que Dios decidió escribir con su propio dedo la ley y sus mandamientos, para que todo el pueblo pudiera leer por sí mismo. Ahora, pero permanece la pregunta todavía, todavía me puedes preguntar, Wilson, ¿es la Biblia entonces todavía confiable y exacta o será que no? ¿Será que tengo que buscar así con lupa para descubrir si es exacta o no? ¿Será que todavía es exacta la Biblia o no? Entonces, hasta el año 1947, los manuscritos del Antiguo Testamento más antiguos que teníamos eran copias de unos del año 900 después de Cristo aproximadamente. Pero entonces, un joven pastor de Beduino descubrió una cueva que contenía antiguos rollos de cuero preservados en cántaros de arcilla, que luego permitió descubrir muchas cuevas similares y cientos de partes manuscritas del Antiguo Testamento. El rollo de Isaías que encontró allí nos llevó hasta el año 125 a.C. Había sido copiado más de mil años antes del manuscrito más antiguo que se poseía hasta ese momento, mil años. Contenía libros de Isaías completo, un libro de Isaías completo, que fue encontrado y que hace muchísimos años había sido escrito. No hace poco tiempo, sino muchísimos años. Y este libro fue encontrado allí. Entonces, aquí dice que uno de los expertos más competentes, dice que hay un señor que se llama Frederick Kenyon, que es uno de los presidentes y uno de los expertos más competentes, el presidente de la Escuela Sabática de Arqueología, informa que en un capítulo de 166 palabras hay una sola de tres letras. Y bajo cuestionamiento, después de miles de años de transmisión, miles de años de transmisión, aún se encontraron esas escrituras. Y esa palabra no altera sustancialmente el sentido del mensaje. Dice él que no altera el sentido del mensaje, por lo que esas fueron encontradas hace muchísimos años y fueron escritas hace muchísimos años. Pero este señor Frederick Kenyon no solo dice esto, sino que él dice lo siguiente. Él dice, El creyente puede tomar la Biblia completa a sus manos y decir, sin temor ni duda, que sostiene en sus manos la verdadera palabra de Dios. Dice, Transmitida esencialmente sin pérdida a lo largo de los siglos de generación en generación. Dice que fue compartida, que fue diseminada, como se dice, que fue a lo largo de los siglos compartida, para que todo el mundo la sepamos. Y por eso es que podemos decir con confianza, y dice aquí, sin dudar, sostener la Biblia y decir, esta es la palabra de Dios, de acuerdo a lo que dice este señor. Entonces, este señor, del cual les hablo, Frederick Kenyon, dice que él hizo esta afirmación, después de haber dedicado su vida al examen de las evidencias de la transferencia de la Biblia, y el efecto que esa transmisión había tenido en el mensaje del libro. Él estaba preocupado por saber si si era verdad o no, para dar la confiabilidad de que era la Biblia de Dios, de que en verdad se podía confiar en Dios, o si era solo un libro que habían escrito y que habían dejado por ahí y ya. Los críticos entonces de la Biblia del siglo pasado, tenían muchos motivos, para tener dudas acerca de la Biblia, pero la mayoría de estos críticos, fueron silenciados por los trabajadores de los arqueólogos, porque ellos estaban en duda, estas personas estaban en duda. Hasta el siglo XIX, entonces se conocía poco sobre la antigüedad, con excepción de lo que registraba la Biblia, se conocía verdaderamente poco en ese entonces. La historia antigua parecía estar cerrada para siempre, detrás de extrañas escrituras pitográficas. Parecía que no pudiéramos entender la Biblia, que solo fue un libro que estaba ahí, que fue escrito hace muchísimo tiempo y que no podíamos entender, estábamos confundidos, por ejemplo, de esto. Pero los seroglíficos de Egipto nos hacían confundidos, porque no entendíamos, por ejemplo, no descifrábamos qué era lo que quería decir, porque no había nadie en Egipto, ni en el resto del mundo, que pudiera descifrarlos, como dice, que pudiera, ahora se usa la traducción, ahora en día se usa la traducción. Si yo no entiendo inglés, entonces voy a una persona que habla inglés y español y me transcriba lo que él quiere decir, me dé el significado, pero ahora dice que no había ninguno en el mundo, que no había ninguno en Egipto, que diera a conocer ese significado, que diera a conocer lo que esto pudiera decir, que pudiera descifrar los pergaminos que habían estado allí. Entonces, en 1798, Napoleón condujo una expedición militar a Egipto. Junto a sus 38.000 soldados, llevó artistas, lingüistas y científicos que le permitieran entender mejor la historia que aquella tierra misteriosa. Él quería conocer la historia de aquella tierra misteriosa. Entonces, por todas partes, vio reliquias del pasado. Él vio inscripciones rápidas, caras que recordaban los monumentos y los muros de los templos. Él vio todas aquellas cosas. Napoleón y sus sabios se preguntaban qué antiguos mensajes contendrían estas cosas, estas escrituras pictográficas. No imaginaban que los secretos de los jeroglíficos estaban a punto de revelarse. No entendían que esto, lo que tú puedes ver en la imagen, de que esto iba a ser verdaderamente descubierto. Entonces dice que uno de los soldados de Napoleón desenterró lo que llegó a conocerse como la piedra Rosetta, una piedra negra de 122 centímetros, que es la que tú puedas hacer aquí en esta parte, que tiene 122 centímetros de largo y 76 centímetros de ancho. Esta piedra que encontró uno de los trabajadores de Napoleón. La piedra Rosetta se encuentra actualmente en el Museo Británico, valorada por el papel que desempeñó en descifrar los misterios de los jeroglíficos y revelar secretos escondidos durante siglos. Con tan solo esta piedra que se encontró, fueron reveladas historias, fueron revelados secretos, fueron revelados conocimientos que nadie sabía, y mucho menos que una lengua que existía, una lengua que había sido totalmente destruida, que se había extinguido hace muchísimos años. Ahora, este bloque de piedra, el cual tú pides ver aquí en la imagen, descubierto cerca de la aldea de la Rosetta, en el río Nilo, tenía un antiguo decreto grabado en tres escrituras diferentes. Jeroglífico, que es escritura pictográfica, es lo que quiere decir jeroglífico, una escritura pictográfica. Egipto, entonces, demótico y griego. Los eruditos, obviamente, tradujeron fácilmente el texto griego, pero los jeroglíficos eran inteligibles, no se podían conocer, porque había texto, pero también había jeroglíficos que nadie conocía, que eran muy difíciles de descifrar. Entonces, no pudieron entender esto. Ahora, sin embargo, 20 años más tarde, en 1822, un brillante joven francés, llamado Jean-Francoise Champollion, maravilló al mundo al descifrar los jeroglíficos de la piedra Rosetta. Este joven pudo descifrar estos jeroglíficos. Ahora, de esa manera, los enormes tesoros del pasado egipcio fueron abiertos ante los eruditos del mundo. Entonces, ahora estos tesoros egipcios fueron descubiertos. Pero lo que es más importante aquí, la historia olvidada de Egipto, ahora recuperaba historias y daba evidencias que confirmaban la escritura. Entonces, con estas escrituras se daba evidencia de que actualmente la historia había pasado, de lo que realmente había entonces sucedido en ese tiempo. Las piedras clamaron que lo que la Biblia había dicho era verdad. Entre más excavaban, entre más excavan los arqueólogos, más evidencia se encuentran en registros de antiguas civilizaciones que confirman la historia bíblica. Dicen que entre más excavan, entre más encuentran, entre más tratan de descubrir la verdad, más se dan a entender de que sí es verdad lo de la historia bíblica. Que todo lo que está en la Biblia fue y pasó hace muchísimos años de la historia de la tierra. Entonces, entre más buscan, más encuentran la verdad. Los recientes descubrimientos en Tel Marduk alumbraron aún más al mundo de la arqueología. Esta ciudad llamada Ebla, en Siria, y en un tiempo fue una sociedad rica y sofisticada de casi 3 millones de personas. Entonces, tierras totalmente abandonadas en Siria, tierras totalmente, que ya no habitan personas, ya están totalmente desoladas. Dice que hace 3 mil personas, 3 mil millones, 3 millones de personas vivían ahí y ahora están totalmente desoladas. Era una sociedad rica que ahora no existe. Entonces, desde el descubrimiento de los rollos del mar muerto, no había tantos eruditos en este campo de estudio que hayan quedado tan fascinados con este descubrimiento. Pero es aún más fascinante cuando los estudiantes de la Biblia dice que se encontraron 14 mil tabletas de barro y fragmentos que datan por lo menos 2 mil 300 años antes de Cristo en una escuela de escribas junto al palacio de Ciudad. 3 mil 500, 2 mil 300 años antes de Cristo. Dice que habían encontrado escrituras que estaban aún allí. El archivo gubernamental, dice que el archivo gubernamental más antiguo que se haya descubierto, contenía más de un siglo de registros oficiales del reino de Ebla. Un siglo que se había encontrado hacía un siglo que todavía contenía información de aquella ciudad Ebla. Todavía tenía registros de lo que había pasado allí. Algunos historiadores han cuestionado que los hebreos hubieran podido desarrollar el arte de la escritura en el tiempo de Moisés. Hasta el siglo XIX no existía evidencia histórica que pudiera verificarlo. Sin embargo, las tabletas de Ebla y otros descubrimientos estaban fechados mucho antes de la época de Moisés aún. De hecho, los arqueólogos han descubierto bibliotecas enteras que datan de varios siglos antes de Moisés. Dicen que han descubierto bibliotecas enteras que narran del tiempo mucho antes de que existiera incluso Moisés, del tiempo de Moisés. Ahora, esas tabletas de Ebla se refieren a la historia de la creación y la historia del diluvio, que aún ni siquiera han pasado cuando Moisés. También están mencionados nombres y lugares que coinciden con los bíblicos. Esaú, Abraham, Israel, Sinaí e incluso Jerusalén. Pero la mayor sorpresa para nosotros es la mención de dos ciudades de pecado, Sodoma y Gomorra. Entonces, ¿por qué iban a coincidir tanto con lo que dice la Biblia hoy en día con esos libros antiguos que fueron encontrados, con esos libros que los arqueólogos aún estaban sorprendidos de que se encontraran libros de hace muchísimos, muchísimos años del pasado, aún antes del tiempo de Moisés? Ahora, antes del descubrimiento de estas tabletas, no se conocía ninguna referencia histórica de estas ciudades, con la excepción de la Biblia. Nadie conocía Sodoma y Gomorra. Nadie sabía qué significaba Sodoma y Gomorra. Sólo la Biblia relataba de estas dos ciudades. Y ahora, con este nuevo hecho del encuentro, que decían también Sodoma y Gomorra, era como una coincidencia. Pero entonces, ¿cómo la Biblia conocía, o cómo estas tabletas conocían de Sodoma y Gomorra, si sólo estas dos partes conocían de Sodoma y Gomorra? ¿Cómo entonces una conocía de la otra y esta de la otra? Es un misterio o una coincidencia que de verdad está por fe para que creamos que Dios en serio fue el que nos dio a conocer la Biblia. Ahora, dice, por lo tanto, se las consideraba como lugares míticos. Esos lugares eran sólo míticos. Y ahora lo decía la Biblia y todo. Entonces, algunos autores tendrán que admitir que Génesis es más que una colección de antiguos cánticos y leyendas pastoriles. Dice, los descubrimientos de Ebla y otros lugares han confirmado la austeridad de la Biblia. Estos descubrimientos de cada vez que, como dicen los arqueólogos, entre más buscan y buscan, más se encuentran la verdad. Esta verdad sólo confirma la veracidad de la Biblia. Sólo confirma que las escrituras son sagradas y que fueron escritas para cada uno de nosotros desde hace muchísimos años en la historia. Ahora, como tú puedes ver en la pantalla completa, en la pantalla completa tú puedes ver que ahí va a decir que todos estamos en la suma de la palabra de Dios. Todos dependemos de ella. Vamos a Salmos 119, 160. Salmos 119, 160. Y dice ahí que, dice, La suma de tu palabra es verdad. Civilizaciones que han desaparecido hace muchísimo tiempo. Están hablando, nos hablan ahora, hoy en día, desde sus tumbas polvorientas. Civilizaciones que han desaparecido por completo. Nos hablan hoy, nos gritan a esta civilización hoy en día de que estas cosas pasaron y que en verdad aún podemos confiar en ellas. Estos sólo confirman de la palabra de Dios. Confirman que la palabra de Dios es verdad. Hasta el siglo XIX, algunos eruditos creían que la reina Semiramis había construido Babilonia. No sé si ustedes han escuchado de la reina Semiramis. Sin embargo, en la Biblia, Daniel cita al rey Naduoconosor diciendo lo siguiente. Dice, Daniel 4, 30. Dice, ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? ¿Quién tiene razón entonces? Dice ahí. ¿Quién tiene razón entonces de Sisimiramis o Daniel o Naduoconosor? ¿Quién fue entonces? ¿Quién tiene la razón? Dice. Vamos a leer esto que, En 1899, Robert Colby comenzó a excavar las antiguas ruinas de Babilonia, desenterrando decenas de miles de ladrillos cosidos que tenían el sello del rey Naduoconosor, todos tomados de los muros de los templos de la ciudad. Entonces, vamos a ver qué pasó, por qué estaban estos ladrillos cosidos y tenían el sello del rey Naduoconosor. Hace muchísimos años, muchísimo tiempo que había pasado. Ahora, los arqueólogos también encontraron en la Babilonia una tabilla uniforme que relata los logros de Naduoconosor, relata lo que había pasado en ese tiempo. En ella, el rey decía, reforcé las fortificaciones de Esajila y Babilonia y establecí el nombre de mi reino para siempre. Esto era lo que él creía, así como puedes ver en la imagen. Esto era lo que él creía en ese tiempo, de que él había construido Babilonia para siempre, de que siempre iba a durar esa Babilonia que él había contemplado. Entonces, de acuerdo a esto, fue Naduoconosor el que había entonces construido este reino. Vamos entonces ahora a Daniel 4.30, Daniel 4.30 y leemos. La Biblia que refiriéndose al orgulloso Naduoconosor dice, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real en la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? La Biblia nos confirma que el reino de Boconosor había dicho esto. Entonces, ¿qué tiene que ver este pasaje bíblico con lo que encontró este señor cuando fue a enterrar los muros que había en Babilonia? Tiene mucha coincidencia. La Biblia nos asegura que es aún más certera, tiene aún más veracidad y que en verdad podemos confiar en ella. Ahora, la inscripción de la Casa de la India Oriental, que ahora se encuentra en Londres, le dedica seis columnas a la escritura babilónica que describe los proyectos de construcción gigantes de Naduoconosor. La arqueología nuevamente estuvo de parte de la palabra de Dios y no debería sorprendernos, ya que Dios dice en Isaías 45.9 lo siguiente, Yo soy Jehová que hablo justicia, que anuncio rectitud. Dice que Jehová nunca se equivoca, que lo que él ha escrito es esto, que todo es recto, que no hay injusticia. Entonces, ¿cómo está en esta parte? Decía que tuve en cuenta Babilonia y que incluso los arqueólogos tuvieron en cuenta la veracidad de la palabra de Dios para entonces estudiar este encuentro de historia. Ellos aún reconocieron la palabra de Dios. Ahora, otro misterio de la historia secular era la ausencia de Belsasar como gobernante de Babilonia. La Biblia nombraba a Belsasar como el gobernante de Babilonia que había visto la escritura sobre la pared en el reino del banquete. ¿Era tan solo la invención de la mente fértil de Daniel? ¿O cómo que pasó? Dice aquí que claro que no solo fue una invención de Daniel. Dice, Nabonido, sucesor del gran Nabuconosor, le había confiado el reino a su hijo Belsasar mientras él se alejó a Tema en Arabia durante 10 años. Entonces, la Biblia menciona a Belsasar y aún así la historia nos cuenta que fue así como un reemplazo de este viaje de 10 años. Ahora, como puedes ver en la imagen, tabletas encontradas por los arqueólogos confirman que el reino fue confiado a Belsasar, el príncipe heredero. Esto es lo que está escrito. Es un cilindro de Nabonido. Dice que está escrito que verdaderamente este Belsasar fue el que heredó en ese tiempo lo que lo que se refería a las tablas encontradas al reino de Babilonia cuando en este viaje de 10 años. Entonces, podemos confiar en la Biblia o solo en estas tabletas encontradas que aún más rectifican y aún más corroboran lo que dice la Biblia. Dice aquí Dios habla al hombre moderno en página 154 dice Y a Belsasar el hijo exaltado el retoño de mi cuerpo pon la adoración de la gran deidad en su corazón que no le dé cávida al pecado que esté satisfecho con la abundancia de la vida y que la reverencia por la gran divinidad habite en el corazón de Belsasar mi primogénito mi hijo favorito. Esto aún rectifica más que lo que dice la Biblia es verdad acerca de Belsasar y más que dice mi hijo favorito o sea que no importaba si se iba 10 años si se iba el tiempo que quisiera este iba a estar ahí siempre ese iba a estar en su poder que iba a reemplazarlo a él. Ahora vamos entonces a Daniel 12.4 Vamos a Daniel 12.4 Y es interesante que en el último capítulo de Daniel leemos lo siguiente Pero tú Daniel cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará El conocimiento aumentará no sólo en el mundo científico también aumentaría el conocimiento de la exactitud de la palabra de Dios O sea que dice que no es que sólo por invenciones científicas por la tecnología que los carros vuelan ahora que los aviones ahora no sé qué hacen no sólo por esos movimientos científicos sino que también por lo que dice aquí dice que no sólo con la tecnología sino por la palabra de Dios que van a encontrar al fin de los tiempos que esta palabra es verdadera que van a encontrar la veracidad de la palabra de Dios que no es sólo un libro de cuento de hadas Ahora entonces cilindros tablillas ladrillos y manuscritos desenterrados por los arqueólogos están probando nos están exclamando que lo que dice la Biblia es verdad todos estos encuentros todos esos descubrimientos no hacen más nada que confirmarnos que lo que dice la palabra de Dios es verdad que lo que está escrito es verdad y es para siempre sin embargo otra evidencia convincente por si aún no estás convencido otra evidencia la voy a mostrar de que la Biblia es la palabra inspirada por Dios es su capacidad de predecir el futuro con exactitud pero dice el futuro con exactitud entonces dice que no es que la palabra esté ahí escrita sólo por hombres y que no pertenezca ahora al tiempo de ahora sino que Dios la escribió para cada uno de nosotros y para el tiempo en el que estamos viviendo para mostrarte esto vamos por favor a Isaías 46.9.10 vamos por favor a Isaías 46.9.10 y dice yo soy Dios y no hay otro Dios y no hay nadie semejante a mí no hay nada semejante a mí nadie ni nada semejante a mí dice que Él es Dios y Dios es para siempre Él nunca va a dejar de ser Dios ahora dice que Él es Dios que anuncio lo porvenir desde el principio todo está dicho desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho aún lo que va a pasar en el futuro aún está escrito como podemos leer en Apocalipsis toda la historia de este mundo está escrita en un solo libro que es la Biblia que contiene muchísimos libros toda la historia desde el principio hasta el final ya está escrita ya está ahí prevista ahora sí cuando Dios desenrolla la cortina del tiempo dándonos un vislumbre del futuro le demuestra al mundo entero que la Biblia no es un libro cualquiera no es un libro de cuento de hadas como les dije hace un rato es un libro pero sí pero antes de que Babilonia alcanzara la cima de su poder y gloria el libro de Dios había predicho su caída aún cuando aún se estaba formando el reino de Babilonia ya en el libro en la Biblia había estado escrito cuando es cuando es que este reino iba a desaparecer aún estaba escrito y no solo este reino sino muchos más reinos como les dije en el primer estudio de Daniel y de Nabucodonosor y para saber esto vamos a Isaías 13 y 19 vamos al libro de Isaías capítulo 13 versículo 19 y dice y Babilonia hermosa de reinos y ornamentos de la grandeza de los caldeos será como Sodoma y Gomorra a los que trastornó Dios dice y como decía aquí Sodoma y Gomorra fue mencionada en la Biblia y fue mencionada en pergaminos que fueron encontrados que fueron los arqueólogos entonces como pueden ser estos dos términos Sodoma y Gomorra tan mencionados solo en estos dos episodios y no conocidos por nadie más ahora vamos entonces vemos que la Biblia predijo incluso el poder de la derrota del reino poderoso este reino babilónico era un reino supremamente poderoso y aún así la Biblia escribió cuando este reino iba a a desaparecer ahora vamos a Jeremías 51 11 vamos a Jeremías 51 11 dice ha despertado Jehová al espíritu de los reyes de media porque contra Babilonia es su pensamiento para destruirla Jeremías 51 11 como este reino tan importante y poderoso fue aún instruido fue incluido en la Biblia aún desde esos tiempos que no se conocían ni siquiera qué significaba eso aún ellos escribieron estas cosas que dan de pasar entonces el nombre del hombre que conduciría los ejércitos contra Babilonia fue profetizado 150 años antes de su nacimiento al igual que la forma como lo haría si tú te acuerdas en el primer estudio de Daniel y Nabuconosor ahí te hablé del nombre que fue profetizado 150 años antes de incluso su nacimiento ahora entonces vamos a descubrir esto que está en Isaías 45 1 vamos a leer otra vez este mismo versículo en Isaías 45 1 así dice Jehová a su ungido a Ciro al cual tomé yo para abrir delante de las puertas dice a Ciro el hombre que ni siquiera había nacido 150 años antes no había nacido ahora si cumplieron las profecías de la Biblia sí o no será que si se cumplieron de acuerdo a lo que decía Babilonia que fuera destruida o no claro que sí entonces dice que hasta la última letra fue cumplida por eso dice que la Biblia mostró con exactitud lo que había de pasar mostró con exactitud lo que el futuro vendría o llevaría a Babilonia ahora en el salón persa del museo británico se exhibe el cilindro de Ciro que fue descubierto en las ruinas de Babilonia en ese cilindro de barro Ciro narra su conquista los detalles son precisos la Biblia no sólo predijo la destrucción de Babilonia sino que también afirmó lo siguiente la Biblia afirmó lo que es lo siguiente en Jeremías 51 37 Jeremías 51 37 dice y será Babilonia montones de ruinas y pasó no pasó sí pasó dice será Babilonia no será Babilonia más que montones de ruinas no quedará piedra sobre piedra va a quedar completamente destruida y efectivamente esto pasó ahora Isaías 13 20 21 vamos a Isaías 13 20 21 y dice Isaías escribió nunca más será habitada sino que dormirán allí las fieras del desierto allí habitarán avestruces va a estar completamente desolada va a estar completamente destruida allí sólo habitarán animales y monstruos o avestruces animales que no no van a quedar ni siquiera los rastros dice que va a quedar totalmente deshabitada ahora sólo Dios podía prever el futuro y predecir tan precisamente el destino de la poderosa Babilonia tan precisamente de lo que realmente pasó esto me da ansiedad o miedo algunas veces saber que la Biblia es tan precisa de que así va a pasar y me da miedo cuando leo versículos que me traen que me generan ansiedad como los finales de los tiempos porque me da la esperanza de que si va a ser así de que si va a pasar con exactitud lo que está escrito y lo que se describe en la Biblia ahora el explorador Austin Laiar describe el lugar de la antigua Babilonia dice que él fue y describió el lugar de la antigua Babilonia vamos a ver si lo que descubrió este señor concuerda con lo que dice la Biblia que va a ser destruida y todo eso entonces dice montañas de ascombros cubren cada hectárea de superficie horrendos maludares expuestos a los elementos las aves nocturnas salen de los escasos matorrales y los repugnantes chacales merodean entre las hendiduras dice aquí en este libro por en la página 413 de las ruinas que se encontraron allí dice que es en among the ruins of the Babylon entonces como podemos encontrar aquí que esto realmente quiere nos quiere dar a conocer será que es solo la Biblia escribía otra Babilonia de otro planeta o será que si está hablando de la misma Babilonia será que si en verdaderamente la Babilonia de aquí y la Babilonia de este lado eran las mismas o será que la Biblia escribía otra Babilonia que pertenecía a otro lado sería mucha coincidencia y verdad que Dios tiene poder para describir nuestro futuro ahora de la antigua gloria de Babilonia no queda nada más que un cartel en su nombre junto al camino en lo que actualmente es Irak ahora realmente como decía la Biblia va a quedar deshabitada nadie va a habitar en esta ciudad en este reino nadie absolutamente nadie solo queda un cartel que da su bienvenida los enormes montones de tierra diseminados por las ruinas de la antigua Babilonia son evidencias veras de la inspiración y la integridad de la Biblia rectifica que lo que la Biblia dijo es cierto pasó no porque la Biblia lo dijo sino que lo que iba a pasar la Biblia lo prescribió no pasó porque estaba escrito en la Biblia sino que estaba escrito en la Biblia porque iba a pasar ahora vamos a Isaías 48 vamos a Isaías 48 dice podemos decir con el profeta sécase la hierba marchítase la flor mas la palabra de Dios nuestro Dios permanece para siempre la palabra del Dios nuestro permanece para siempre acuerdo a este versículo entonces eso no era solo para el tiempo de Babilonia para el tiempo de Danieva para el tiempo de Moisés sino aún para el tiempo de nosotros la Biblia aún aplica para el tiempo de nosotros lo que va a pasar en el futuro se acuerda que en el primer estudio del reino de Boconosor les había dicho de que aún queda un reino por venir acuerdo a la Biblia aún queda un reino que va a transformar toda la tierra y que va a reinar para siempre que no va a ser sustituido por ningún otro reino aún falta ese tiempo y aún este reino está escrito en la Biblia entonces confiemos de que así como las cosas que están escritas han pasado a exactitud aún así han de pasar las cosas por venir vamos a Isaías 48 vamos a Isaías 48 podemos decir con el profeta dice que ah este ya lo leímos entonces que es que la Biblia es más que una narración confiable no es que es un cuento de hadas como les había dicho en el momento no es un cuento que como está la imagen ahí la pintan ahí para siempre pero realmente no aparece nada sino que la Biblia es confiable más que datos científicos precisos más que profecías cumplidas es más precisa que cualquier otra cosa de no ser así no importaría lo que los hombres hicieran con ella no importaría pero esto realmente genera importancia el tema de este libro como puedes ver en la imagen este niño sosteniendo su libro el tema de este libro el corazón de todo es el registro de lo que sucedió en una inclinada colina en las fuerzas de Jerusalén hace más de 19 siglos y lo que creamos con relación a eso es lo que produce la diferencia o el hijo del Dios viviente murió en esa cruz o no lo hizo o fue lo que la Biblia dice o no lo fue el calvario fue un hecho o una fantasía necesitamos saberlo porque hay una gran diferencia en saber si es verdad o no en verdad en saber si podemos confiar o no porque entonces lo que dice de salvación de redención de la venida de Jesús no tendría sentido entonces si lo que dice la Biblia no es verdadero no encontraría significado en lo que dice la Biblia porque entonces yo puedo hacer lo que quiera y no va a pasar porque no es verdad pero si sí es verdad entonces me tengo que preparar y tengo que confiar en lo que dice la Biblia porque va a pasar paso a paso entonces dice que quizás la mayor evidencia de que la Biblia es lo que asegura es el poder de este libro para transformar vidas el poder está concentrado en una persona Jesucristo y este mismo Jesucristo dijo lo siguiente en Juan 5.39 vamos a Juan 5.39 que dice escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí Juan 5.39 dice Jesús dice estas escrituras que yo he dejado dan testimonio de mí y hablan de mí son testimonio de vida eterna ahora Jesús se refería al antiguo testamento porque el nuevo testamento aún no se había escrito cuando él dijo esto y cuando pasa las páginas del antiguo testamento descubres que profetizan la evidencia de un mesías y anticipan su misión de amor y salvación entonces dice que esta misión y salvación de vida eterna están escritas en la Biblia y la Biblia testifica de Dios la Biblia demuestra el amor de Jesús para con nosotros ahora vamos a Lucas 24 44 vamos a Lucas 24 44 y dice Jesús les dijo a sus discípulos estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí en la ley de Moisés en los profetas y en los salmos dice que es necesario que las cosas que están escritas en la Biblia se cumplan porque eso es lo que ha de pasar está escritas en la Biblia y pasó con la Babilonia estaban escritas en la Biblia y pasó con las historias acontecimientos de la historia el diluvio están escritas en la Biblia y es verdaderamente posible que van a pasar en el futuro ahora entonces el Antiguo Testamento profetizó acerca de Cristo y el Nuevo Testamento es la historia de su vida así que como ves la Biblia entera es una revelación de Jesucristo quien vino a demostrarle a un planeta en rebelión como en su padre en realidad como es el padre en realidad como que aún que sea en rebelión el planeta la humanidad aún Dios le demostró a ellos que el amor de Dios es verdadero entonces dice por eso es que la Biblia se la llama la palabra de Dios tiene un sorprendente nombre un sorprendente poder que lleva a donde quiera que va un poder que transforma vidas cambia el carácter humano da fortaleza al débil ánimo al deprimido y esperanza al moribundo esta Biblia es mejor que cualquier libro de psicología porque nos habla del amor de Dios que somos amados y que debemos dar amor también a otras personas entonces dice ahí que que la Biblia nos habla del amor de Dios y da fortaleza al débil da fuerzas al caído porque así es Dios así es la palabra de Dios entonces a través de la historia se ha comprobado vez tras vez el poder de la Biblia para cambiar a las personas personas de carácter violento se han convertido en seres pacíficos por medio del poder de la palabra de Dios por medio de estas escrituras y yo recuerdo que instituciones para drogadictos para personas esclavas del vicio también tienen esta palabra de Dios en cuenta porque saben que pueden transformar las vidas esta palabra de Dios es parte del proceso de rehabilitación en centros de drogadictos para su transformación porque saben que la palabra de Dios tiene poder y que confiar en Jesús nos trae salvación ahora entonces vamos a leer a ver lo que dice esta imagen que ven ahí ustedes un señor borracho tomando ahí personas lujuriosas e inmorales se han vuelto puras y limpias ya no tomaban ya están borrachas sino que ahora van a la iglesia y viven de acuerdo a la voluntad de Dios borrachos han sido liberados de la bebida ladrones apartados del delito mentirosos han dejado de mentir no tienes que ir muy lejos para encontrar duros asesinos que están en prisión pero que han sido transformados en cristianos gozosos por medio del poder de la palabra de Dios entonces aún tu hermano que está al lado no conoces el pasado puede ser que esta persona haya sido haya tenido un pasado completamente negro pero aún Dios transformó pero ahora tú me puedes decir Wilson pero es que tú estás diciendo eso porque tú no conoces mi pasado tú no sabes lo que yo he hecho no sabes qué hice el año pasado pero yo te digo no importa lo que hayas hecho de acuerdo a lo que dice la biblia no importa lo que hayas cometido no importa si hayas cometido un pecado pequeño un pecado grande aún puedes arrepentirte y Dios te va a aceptar siempre porque Él es amor y lo que se ha escrito en la biblia con exactitud pasa y la biblia dice que Dios es amor entonces Dios es amor para ti y para todos ahora entonces no tienes que ir demasiado lejos para descubrir esto para descubrir que matrimonios que se dirijan directamente al divorcio pero que han sido restaurados y llenados de nuevo por amor a través del poder de la biblia cuando se acaba el amor hasta ahí llega pero cuando la base de este amor es Jesús cuando la base es la palabra de Dios este amor fluirá fluirá perdón no como como obligación no por medio de obligación sino por amor propio a ellos mismos y a Jesús al poder de la palabra nadie puede ir nadie puede leer la biblia fielmente cada día sin que el libro de Dios no lo transforme o sea que automáticamente tú por leer la biblia vas a ser transformado poco a poco esta palabra de Dios es tan poderosa que automáticamente así no lo quieras vas a ser transformado cuando tú buscas de Dios cuando tú quieres que Dios te cambie que Dios te transforme aún así vas a ser transformado por eso como te decía en el estudio pasado no tienes que esperar que seas limpio no tienes que esperar a que ya no peques más porque entonces te vas a quedar esperando todo todo el tiempo toda la vida sino que tienes que ir a Dios así como estás y Él entonces te restaurará ahora entonces dice que Jesús dedicó su tiempo a la transformación de la gente ese es el corazón de la religión cristiana y es el corazón de la biblia el secreto de su poder este es el corazón de la biblia el secreto del poder de Dios vamos a leer ahora Juan 8.32 así como pueden ver en la imagen Juan 8.32 dice y Jesús cual era el poder de transformar a los hombres Él sabía Jesús sabía cual era el poder que transformaba a los hombres dice y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres dice aquí en Juan 8.3 que maravilloso versículo dice que ese es el poder conocer la verdad y donde está la verdad en la palabra de Dios esta verdad que nos hará libres que nos libertará que nos traerá paz interior que nos traerá gozo y benignidad entonces ahora vamos a conocer a ver como lo que dice en esta imagen la verdad es que lo que libera a los hombres lo que transforma esa es la verdad la verdad es lo que convierte a un borracho en un padre amoroso y sobrio esta es la verdad la verdad es lo que libera al drogadicto al preso de las drogas esta es la verdad la verdad es lo que transforma los temperamentos y le da integridad a un propósito a la vida millones de vidas han sido cambiadas por el estudio de la biblia no existe un poder mayor en el mundo que sea capaz de tocar los corazones y transformar las vidas pero la palabra de Dios puede cambiar solo a quienes estén dispuestos a ser transformados los que estén dispuestos a aceptar al hombre del libro aceptar al hombre del libro que es Jesucristo o sea que Jesús no te va a poder cambiar si tú amiga y amigo no aceptas a Jesús como tu salvador si tú no le dices Jesús acepto te abro la puerta de mi corazón para que tú me cambies porque si tú no quieres cambiar Jesús no puede hacer nada para tu salvación porque tú tienes que tomar la decisión Jesús está ahí dándote la mano tú solo tienes que agarrar un poco hacer un esfuerzo tomar esa mano y decirle Dios si acepto y cámbiame por tu voluntad entonces como ves amiga y amigo aquí en esto lo que hagamos con este libro puede hacer una diferencia en creer o no creer ahora es más que un libro para llevar a la iglesia muchos dicen no pero es que yo solo veo a mi hermana a mi hermano llevar cargarle el libro cuando va en la biblia cuando va para la iglesia nunca lo veo leyendo dice que este libro no es solo para para adorno para llevar para la iglesia entonces esto no es para adornar nuestros hogares tampoco mucha gente tiene la biblia en su cama para poder dormir plácidamente no es para adornar para adorno este libro es más que información o un consejo útil es Dios hablando a nuestros corazones es una carta de amor para cada uno de nosotros es una carta personal para ti y para mí que demuestra el amor de Dios entonces esto es una letra que lleva a nuestros corazones es un un consejo que nos da para nuestra vida eterna para nuestros hijos para nuestras familias para la gente que nos rodea para el planeta tierra un plan de salvación en él está el secreto de la supervivencia de la felicidad eterna y de la paz para el corazón para la mente y el corazón y el espíritu en este libro están todos esos secretos que debemos de conocer ahora permíteme que te cuente una historia acerca del poder de la palabra de Dios para transformar vidas para que es como un testimonio aquí ahora hace muchos años hubo un barco llamado Bunty en 1790 el capitán Bly y su tripulación salieron de Inglaterra para llevar un cargamento de árboles del pan para trasplantar en las indias occidentales como alimento económico para los esclavos por causa del liderazgo cruel de Bly y su maltrato a la tripulación se generó un montón y Fletcher Christian el líder del motín abandonó a Bly y 18 personas de la tripulación en un pequeño bote quedaron allí este grupo se le ingenió para encontrar el camino hacia Inglaterra gracias a la experiencia de navegación del capitán Bly ellos pudieron entonces aún llegar a conocer esto aún cuando no conocían la dirección aún pudieron descubrir gracias a la experiencia de este de este señor dice a la tripulación de Bunty no le fue muy bien pero terminaron desembarcando en una isla deshabitada llamada Pitcairn dice que esa separación conllevó a diferentes hallazgos ahora quemaron el Bunty pero que nadie pudiera para que nadie pudiera rastrearlos quemaron esto cuando habían pasado por el Tahiti Bly había embarcado una cantidad de mujeres y niños y algunos pocos nativos cuando los amotinados aprendieron a hacer licor comenzaron los problemas cuando asesinatos y crímenes y no pasó mucho tiempo hasta que sólo quedó un hombre en aquella isla John Adams este fue el sobreviviente después de todas esas catástrofes y un grupo de mujeres y niños este hombre y un grupo de mujeres y niños John Adams buscó entonces hasta que encontró la biblia de Bunty que había sido guardada en un baúl comenzó a leerla y eso provocó un gran cambio en él entonces tú qué crees que hizo este hombre Adams después que encontró que encontró el libro qué crees que Adams hizo ¿será que eso lo leyó para él o será que no le encontró sentido? vamos a descubrir qué pasó comprendió que tenía la enorme responsabilidad de proporcionarles un futuro a esos niños comenzó a educarlos enseñándoles a leer a escribir y a vivir la transformación increíble de la población entera de la isla llamó la atención de las embarcaciones que pasaban luego del gobierno británico y finalmente del mundo entero la transformación de este libro de la biblia que encontró Adams del libro que Adams encontró allá llevó a la transformación no sólo de él y de los niños del futuro sino de toda la población de esta isla y del mundo entero ahora esa misma biblia puede cambiar tu vida también si tú aceptas esa misma biblia que cambió la vida de muchas personas también puede cambiar tu vida ahora amiga amigo cuando leemos la biblia el mismo Espíritu Santo que inspiró a esos escritores del cual yo les hablaba hace rato el mismo Espíritu Santo que inspiró a aquellos escritores de la biblia va a ser el mismo va a ser el mismo que nos va a guiar a nosotros entonces dice que es el mismo Espíritu Santo que inspiró a los escritores a escribir esas palabras siglos atrás va a ser el mismo que transformará nuestras vidas cuando estudiamos la palabra de Dios va a ser el mismo que va a estar al lado y por ahí leído que dice la biblia es el único libro en el cual el autor está al lado de nosotros cada vez que leemos a través del Espíritu Santo que nos guía para todo entendimiento es nuestro privilegio estudiar la palabra de Dios con la mente amplia y con fe poder decir oh señor muéstrame tu verdad la seguiré revela todo cambio que necesite hacer en mi vida y yo decidiré hacerlo yo decidiré hacer tu voluntad esa es la petición que debes hacer si tú de verdad quieres cambiar y debes entregarle tu vida a Dios ahora en este momento ahora ya para terminar en este momento en la conclusión de nuestro estudio la decisión más importante que tú y yo podemos tomar es la de someter nuestros corazones a la autoridad y a la incambiable palabra de Dios ya que conocemos que es para siempre de que esa palabra dura para siempre lo único que podemos hacer es entregar nuestros corazones decirle a Dios aquí estoy no tengo más me rindo ante ti haz conmigo tu voluntad y entrégame tu palabra para poder estudiarla esa es la mayor decisión la decisión más importante que podemos hacer todos nosotros nuestros hujieres están entregando dice que dice que las peticiones que tú tengas en tu corazón que son como hujieres llevan a la palabra de Dios ahora yo te pido para que nos unamos en compromiso a estudiar la palabra de Dios que tú te comprometas a estudiar poco a poco la palabra de Dios un versículo diariamente un capítulo como tú desees para que tú sigas estudiando la palabra de Dios y recibas bendición la palabra de Dios es la única cosa segura que tenemos en este mundo incierto nos señala a un Dios inmutable que quiere tener una relación más profunda con nosotros nos señala al camino de la vida el camino de la salvación y nos dice de dónde venimos y cuál puede ser nuestro destino cuál puede ser se refiere a la decisión que podamos tener nosotros a la decisión que tú puedas tomar en un futuro si tú puedes aceptar ahora dice que que este es nuestro nuestro gran tesoro la Biblia te invito a tomar ahora tu tu petición y que tú eleves a Dios esta oración que tú ores y que tú en verdad en este momento le pidas a Dios que te que te bendiga y que te ayude así no quieras estudiar la Biblia así te de pereza que te ayude a aprender más acerca de de tu palabra ahora entonces la primera opción que tú puedes escoger es aceptar a a Jesús esa es tu decisión por Jesús que tú aceptes a Dios dice que tú encuentras adecuada para ti es una decisión la que tú puedas hacer me queda claro que la Biblia es la palabra inspirada de Dios si tras nuestro estudio en este momento te ha quedado claro ese punto marca esa casilla mentalmente no tienes que imprimir no tienes que hacer nada sino en tu mente marca que sí estás seguro que la Biblia es la palabra de Dios ahora la segunda la segunda opción es una decisión muy importante dice aquí que decido dedicarme a vivir mi vida según los principios de la palabra de Dios si este es tu deseo vivir tu vida de acuerdo con la norma inmutable de verdad de la palabra de Dios entonces indícalo marcando esta casilla quiere decir que si ahora no es que solo sepas que la Biblia es la palabra de Dios ahora esa segunda opción es más diferente es muy diferente ahora es que tú conoces y que tú aceptas la palabra de Dios y que vas a vivir conforme a la palabra de Dios ahora muchos de nosotros si somos honestos con nosotros mismos tenemos cosas en nuestras vidas que necesitamos cambiar claramente no somos perfectos leamos la tercera opción dice que así como puedes ver aquí en la imagen dice le entrego a Jesús todo lo que haya en mi vida todo lo que haya en mi vida que no esté en armonía con la palabra de Dios puede ser que el Espíritu Santo te haya estado convenciendo en algún pecado algún hábito alguna práctica que sabes que no está en armonía con la palabra de Dios tan solo entrégueselo a él entregue esa preocupación a Dios entregue a Jesús ahora mismo todo lo que te está asfixiando si deseas tomar esta decisión indícalo marcando esta casilla en tu mente dilo que si aceptas y finalmente si te gustaría recibir más información acerca de la Biblia dejándoslo déjamelo saber o escríbelo en un comentario aquí en este video coméntanos lo que tú quieres saber acerca de la Biblia y marca esta casilla en tu mente me gustaría tener más información acerca de la Biblia si esto deseas si esta es tu voluntad ahora por favor asegúrate de que tu nombre o de que tú en tu mente de que tú le ores esto a Dios que esté escrito en tu corazón y en tu mente si es verdaderamente tu deseo nuestras presentaciones están diseñadas para personas de todas las creencias o aún para quienes no confiesan ninguna para quienes no profesan ninguna religión en especial o ninguna creencia como orador como Wilson ahora esto te ayuda a conocer en público lo que tú puedes hacer ahora lo que tú puedes hacer con tu decisión lo que tú puedes marcar para tu propia para tu propia vida entonces dice que que ahora todos vamos a poder aprender de la palabra de Dios y vamos a a verdaderamente a conocer lo que la Biblia nos dice conocer lo que la palabra de Dios nos dice ahora dice que que no importa la religión no importa la religión en las que nos encontremos nosotros no importa lo que lo que tú creas sino que lo que importa es lo que Dios te haga sentir en tu corazón lo que Dios te ponga a ti en tu corazón ahora por favor entonces tú puedes ahora creer en que la Biblia es para ti y creer de que independientemente de las personas que profesan estas creencias tú puedes confiar en Dios ahora como Wilson te voy a decir que aunque no pertenezcas a ninguna religión o si perteneces a la iglesia adventista o a cualquier otra parte que también tú te afiles a un grupo o que te incluyas en personas que te ayuden a crecer espiritualmente yo quiero tener otra oración juntos quiero que oremos juntos y pedir las decisiones que acaban de tomar quiero orar por esas decisiones que tú mismo acabas de tomar por esas decisiones que tú has dicho ahí en tu mente a Jesús quiero orar por esto en un momento voy a orar por ustedes amigas y amigos efectivamente especialmente por los que pueden estar luchando por tomar las decisiones de la palabra de Dios y que la palabra de Dios ha puesto entre nosotros en este momento especialmente por esas personas que luchan por encontrar la verdad que están luchando en este momento por conocer el significado de la palabra de Dios ahora entonces voy a a orar y voy a pedirles a ustedes que inclinemos nuestro rostro que nos inclinemos si tú puedes arrodillarte si puedes pararte que inclinemos nuestro rostro para una pequeña oración aquí vamos a orar Padre Nuestro Padre Nuestro que estás en los cielos gracias por tu amor por tu misericordia gracias Dios porque nos provees alimento nos provees enseñanza nos da a conocer lo que la palabra de Dios dice gracias Padre porque tú eres nuestro rey porque tú nos das a conocer tu amor y tu misericordia Señor Padre Celestial gracias por comunicarnos tu voluntad a través de la palabra de Dios por comunicarnos por este medio tan maravilloso que es el libro de la palabra de Dios Padre gracias por darnos a Jesús para que nos ayude a entender cómo podemos vivir por tu palabra y por darnos el Espíritu Santo para aplicarla en nuestros corazones en ese momento Padre hemos tomado juntos decisiones hemos tomado la decisión de que queremos seguir la palabra de Dios aún cuando demande el cambio de ideas que tenemos hábitos o prácticas que nos llevan a seguir en un ámbito que no nos pertenece Padre gracias por tu amor por tu misericordia porque nos amas y porque aún nos tienes con vida en un mundo que está lleno de pecado y de ideas erróneas Padre gracias y en este momento quiero agradecerte por lo que han sido por los que han sido convencidos Padre por las cosas específicas que el Espíritu Santo nos demanda y que nos modifiquen en nuestras vidas dales paz en su corazón dales aliento a esta de voluntad de esas personas dales poder para ser fieles y a su decisión que nunca cambien cambian nuestras vidas oh Señor renuévalas por medio del poder del Espíritu Santo y por medio del poder que está en tu palabra oramos todas estas cosas para que tú nos ayudes a cambiar porque nosotros solos no podemos y porque sabemos que en la palabra de Dios hay poder porque todo eso te lo pido en el nombre del Hijo en el nombre del Padre del Espíritu Santo amén y amén gracias a todos ustedes gracias por su acompañamiento y en verdad te pido para que tú entregues esta decisión a Dios para que le entregues tu corazón a Jesús y que aunque tengas dudas aunque de pronto no entiendas en este momento aunque tú esté sentado ahí con muchas dudas tú puedas entregarle tu corazón a Dios porque las puertas aún están abiertas las puertas todavía están abiertas y tienes la oportunidad en este momento de ir a Jesús correr a Jesús y abrazarlo y decirle aquí estoy he pecado muchísimos años me he extraviado pero te he encontrado aún no por este video sino porque tu palabra ha llegado a mí y porque yo puedo compartirla con otros amigas y amigos muchísimas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo estudio amén amén